¡Largaron el premio Espadaña! Están en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista número 6, victorioso estar. Pequeña ventaja sobre el número 8, la vindica. Viene ganando terreno en la tercera ubicación abierto el 9, Lamed. En la cuarta ubicación en busca de los puestos de vanguardia por el lado exterior de la pista, el 12, Sanamia. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 1000 metros. Va a haber lucha de la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el lado interior de la pista lo viene haciendo el 6, victorioso estar. Gana terreno rápidamente abierto el 9, Lamed. Más abierto en busca de los puestos de vanguardia. Viene dominando el 12, Sanamia. Las competidoras van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y vuelve a haber lucha de la delantera. Por el lado exterior de la pista el 12, Sanamia. Pequeña ventaja sobre el número 6, victorioso estar, que vuelve por dentro y va resueltamente. Busca la vanguardia. Más abierto viene atropellando el 10, Firey Way. Por el centro de la pista viene corriendo el 9, Lamed. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros para el disco y vuelve a dominar la carrera por dentro. Número 6, victorioso estar. Pequeña ventaja sobre el 12, Sanamia. Tercero viene corriendo el 10, Firey Way. Descuentan las competidoras los últimos 100 metros para el disco. Se va avanzando la vanguardia en el 6, victorioso estar. Pocos metros para el disco se va a imponer el 6, victorioso estar. Claramente acá sobre el 12, Sanamia. Tercero viene el 10, Firey Way. Y cruzaron el disco.